Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. Muchas polémicas ha estado pasando el team Jukilop, y en específico Juan y Kimberly. Pero lo que ha dejado sorprendido a muchos es que esta noticia que la verdad es algo poco creíble, pero aún así tiene algo de sentido. Como sabrán, Kimberly hace unos meses sacó una canción de nombre No sea celoso. Esta canción ha tenido muchas visitas y reproducciones, por lo que es de esperarse que se ha escuchado en muchos lugares. Pero lo gracioso o lo increíble es que una persona que no sabemos quién es, pero la cuenta misma Zatlán compartió en sus redes, asegura que Dua Lipa, sí, así es como lo escuchan. Dua Lipa plagió una parte de la canción de Kimberly Loaiza. Y no solo eso, él asegura que Kimberly demandará a la cantante. Aquí lo que él dijo. Resulta que la lindura mayor planea demandar a Dua Lipa, así como la escucha. Y la causa, el motivo, plagió. Pues resulta que Kimberly dice que Dua Lipa le copió una de sus canciones para ser exactos, la de No sea celoso. Y es que Dua Lipa en su nuevo álbum sacó una canción que tiene mucha similitud en cuestión de coro, en cuestión de ritmo a la canción de Kimberly. Como verán, él está muy seguro de que Kimberly tomará acciones legales y estaría en todo su derecho si es que ella cree que copiaron su canción, lo que es muy poco probable. Aún así, la canción a la que hace referencia es a la de Good In Bed, que si bien toda la canción no se asemeja mucho a la canción de Kimberly, aunque sí hay una parte en la que la letra es diferente, pero el tono es algo parecido. Y ahí es donde está el problema, y donde de verdad podrían tener conflictos legales. La parte en cuestión de la canción de Kimberly es la que dice lo siguiente, si los celos fueran oro serías millonario, con esas manías papi ya me estoy cansando, no hagas caso si te dicen que ando con fulano. Y en la de Dua Lipa se encuentra en el segundo 39 de la canción, me gustaría poder poner ambas canciones para compararlo pero YouTube es muy estricto con el copyright. El plagio no dice que sea sobre la letra, sino sobre las tonadas y sobre la música de esta canción, ustedes mismos lo podrán encontrar en el video. Para poder acreditar el plagio no se necesita que sea idéntico, solo se necesita saber las notas melódicas, y si estas son iguales, aunque digan cosas distintas, se convierte en plagio. Lamentablemente no sabemos de música, pero en una investigación y viendo los casos que han ocurrido, como con Shakira, Justin Bieber, Michael Jackson, es muy probable que la demanda no proceda, porque existen dos tipos de maneras de copiar algo legalmente, y son la inspiración, que ellos podrían argumentar que se inspiraron en la parte de la canción de No sea celoso, y modificaron algún acorde o nota para transformarlo, y eso es completamente legal. Pero eso sí, en los créditos deben de darle visibilidad al autor de la inspiración, es decir a Kimberly y sus productores. La otra son los covers, pero en esta no aplica porque para haber hecho un cover se necesita hacer exactamente igual solamente diferenciando la voz y la interpretación, pero de igual forma se debe de dar créditos al autor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se parece o de verdad es un plagio? Déjenlo en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Recuerden que es muy importante darle click en la campanita para estar al tanto de los temas más virales del internet. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.